Preguntando cuestiones logísticas, ¿verdad? Muchas gracias. De verdad, yo les agradezco mucho la oportunidad de haber estado acá, presidente del Supremo Tribunal, a nombre, por su conducto, agradecerle la hospitalidad, por supuesto, de recibirnos aquí en el estado de Puebla. Y creo que ha sido un ejercicio realmente maravilloso. Se lo comentaba yo a la senadora Nadia y, por supuesto, al presidente, que realmente tuvimos expositores de primer nivel y creo yo, habiendo participado en diversos foros, que es muy enriquecedor para todos nosotros. A mí, si me permiten, yo quisiera hacer una brevísima reflexión nada más sobre el tema. En lo personal siempre he considerado que la justicia es de los temas más relevantes para un estado, para una república, para el Estado mexicano en este caso. He estado cerca de este tema a lo largo de mi carrera política. Me tocó ser diputado local, fui presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en mi estado, donde elaboramos el nuevo Código de Procedimientos Penales, previo a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después, en la Cámara de Diputados, me tocó ser integrante de la Comisión de Justicia, en donde aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hoy, senador de la República, integrante de la Comisión. Y siempre me ha llamado la atención el tema, porque creo que es difícil encontrar en un país un tema que de manera transversal impacte de mayor manera a la calidad de vida de sus ciudadanos. Es decir, la justicia, si la mejoras, impactas la calidad de vida de la gente. Y si tienes un sistema colapsado, impactas de manera negativa en la calidad de vida de la gente. Yo creo, lo digo con profundo respeto, particularmente, por supuesto, para los impartidores de justicia en el país, que en sentido amplio, no nada más, digamos, si estuviéramos en materia penal la impartición de justicia, sino tomando en cuenta procuración de justicia, impartición de justicia y todo el esquema de reinserción, redactación social, para los ciudadanos, en su percepción, el sistema está colapsado. Y creo que tiene que ver con que nos hace falta darle la relevancia que tiene precisamente a la justicia en nuestro país. Y eso es lo que hoy estamos haciendo acá. O sea, la materia civil y familiar, que es la materia del Código que estamos elaborando, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, único que queremos implementar en el país, es el tema más importante en materia de justicia. O sea, no quiero demeritar las otras materias, sin duda algunas son importantes, particularmente la penal por el tipo de valores que protege, pues nada más y nada menos que la vida. Y no me estoy refiriendo necesariamente, aunque también incluye a la protección de la vida desde la concepción, sino la sanción por quien ataca la vida de otra persona, lesiones, homicidios y demás. Pero en términos de volumen y en términos de regulación de convivencia diaria, la materia civil y familiar es por mucho la más relevante en materia de justicia. Al grado tal que del millón 577 mil juicios que ingresan en los juzgados locales en el país, el 64% es de materia civil y familiar, 64%. De ahí la relevancia del código que estamos haciendo, más vale que lo hagamos bien. Tenemos ya una obligación constitucional de tener un código único a nivel nacional. Yo en lo personal soy una persona que respeta el federalismo, creo que hay que respetar a nivel estatal la autonomía que tiene cada uno de los estados. Sin embargo, sí coincido con que es mucho más sencillo y positivo tener una regulación nacional, si la haces adecuada, en materia procesal. Y eso es lo que hoy vamos a querer hacer. El problema es que si no lo hacemos bien puede significar un retroceso para los estados. ¿Y qué mejor que aquí en Puebla? Para darnos cuenta, es evidente que en Puebla en materia familiar están mucho más avanzados en materia procesal que en otros estados de la República. Y la elaboración de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no puede venir a significar un retroceso para el Estado. Se tienen que tomar las mejores prácticas para implementarse a nivel nacional, no que el Estado retroceda, porque otros estados no están tan avanzados como el suyo. Creo que el llevar a cabo esta legislación nos debe de llevar el tiempo necesario. Es evidente que está vencido el plazo. Pero hoy lo tenemos que hacer bien. Esa es la prioridad que tenemos que hacer. Porque si volteamos a otros ejercicios que se han hecho en el pasado, por ejemplo en materia penal, creo que no se le ha dedicado particularmente lo que requiere para una implementación correcta a nivel nacional. Fíjense, no hay datos en materia civil y familiar como los hay en materia penal en el Inegi. Pero vean la importancia del sistema para la gente y cómo hay un sentido de que no funciona la justicia, que lleva a que los ciudadanos no utilicen el sistema. En materia penal el 90%, 90% de los delitos no se denuncian. Y hay 28 millones de delitos al año en México. O sea, no es un tema menor. Ni siquiera llega la denuncia. De ese 10%, que sí se denuncia, sólo 7% se abre una carpeta de investigación. De ese 7%, sólo el 3.5% llega al juez, o sea, al Poder Judicial. Yo por eso les decía, y con perdón para quienes creen algo distinto, pues mi opinión, que es difícil pensar que vas a componer el sistema de justicia con reformas que no atiendan el todo y que se queden solamente queriendo componer un pedacito del problema. En mi opinión, eso es lo que pasó con la reforma, la última en materia de justicia. O sea, atendía solamente a la cuestión cupular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras cuestiones, pues evidentemente no ibas a componer el sistema de justicia. Tienes que componer que sean más ágiles, más sencillos, más cercanos los procedimientos, que es lo que estamos tratando de hacer aquí con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, me regreso al ejemplo o al paralelismo penal. Cuando le preguntas a la gente por qué no denuncias, por qué se queda 90% de los delitos sin siquiera llegar a la denuncia, lo que te contesta la gente, según el INEGI, no según yo, es en más del 60% de las veces porque el ciudadano dice no vale la pena. No vale la pena porque me va a costar muy caro, porque es una pérdida de tiempo, porque no va a haber verdaderamente impartición de justicia, pues mejor ni modo, o sea, lo arreglo yo a mi manera o asumo ya el delito. Seguramente pasa lo mismo en materia civil y familiar y eso es lo que tenemos que corregir. Necesitamos darle certeza a la gente de que si se acerca al sistema de justicia va a funcionar y va a funcionar de manera ágil, sencilla y que va a buscar verdaderamente impartir justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no se resuelve nada más diciendo ¡Ah, ya, muy sencillo! Vamos a pasar del esquema escrito al esquema oral y ya lo resolvimos. Pues la verdad de las cosas es que si no llevas a cabo las acciones de implementación que tienen que acompañar un cambio de esa naturaleza va a colapsar el sistema. Va a colapsar. Porque si tienes un millón 577 mil juicios y de esos 64% son civiles y familiares pues trae cerca del millón de juicios vas a requerir acompañarlo de al menos lo siguiente primero un buen código no me des pasos para atrás es para adelante que quede bien regulado segundo presupuesto presupuesto porque si no le metemos dinero a la implementación de esto va a tronar y si hay presupuesto cuando me dicen Damián no nos pidan presupuesto ¿por qué no? si el Estado mexicano nada más el presupuesto federal es de 7 billones de pesos 7 millones de millones ¿cómo que no hay dinero? hay que gastarlo mejor ¿y saben de qué tamaño es el presupuesto del Poder Judicial Federal? 70 mil millones claro que hay 7 billones 70 mil millones por supuesto que tenemos dinero si le damos la importancia que amerita a este tema porque vas a necesitar más jueces especializados al menos mil nuevos juzgadores se estima de cuando se hizo el diagnóstico para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y eso implica pagarles y eso implica la estructura vas a necesitar infraestructura física física porque los juzgados hoy salvo los que ya son orales los que tienen un esquema predominantemente escrito no están habilitados para las audiencias orales en donde el juez pues tiene que tener a las partes y físicamente escucharlas físicamente se requiere inversión de infraestructura se requiere inversión en modernización de esquemas tecnológicos para el uso de las tecnologías en los procedimientos se requiere capacitación a los abogados a los juzgadores y difusión a la sociedad para que conozca el nuevo modelo y principalmente y por eso lo dejé para el final se requieren mecanismos alternativos de solución de controversias porque si no el sistema truena es imposible imposible que se vaya a procesar el casi millón de juicios civiles y familiares que se tienen al año en nuestro país si no se saca la mayor parte de ello por mecanismos alternativos mediación conciliación por esquemas acuerdos y demás que permitan que los juzgadores usen su tiempo para aquellos conflictos que no puedan ser resueltos de esa manera y que usen su talento para impartir justicia se estima por expertos que se tiene que lograr alrededor del arriba del 90% de hecho de resolver conflictos por mecanismos alternativos para que tenga éxito un sistema como tal la mala noticia es que al día de hoy eso es completamente a la inversa menos del 10% de los procedimientos judiciales a nivel nacional de todas las materias salen por mecanismos alternativos de solución de controversias de un millón 577 mil solo 121 mil entonces tenemos mucho trabajo que hacer si hacemos esto de manera correcta yo en lo personal mis compañeros creemos que vamos a haber hecho una regulación una legislación que si pueda tener un impacto positivo en la calidad de vida de los mexicanos y para eso cuenten con nosotros porque sabemos y aquí me refiero a los poderes judiciales que ustedes son quienes están dando la cara de la impartición de justicia son a quienes les corresponde pero merecen tener el respaldo de un buen código de un buen presupuesto y todo aquello que requieran para poder implementarlo de manera correcta yo hoy cierro diciendo lo siguiente es un proyecto el que tenemos puesto ante ustedes no está escrito en piedra estos foros no son una simulación lo que nosotros queremos es escuchar verdaderamente a quienes tienen conocimiento jueces magistrados secretarios abogados académicos y lograr mejorar esta legislación para que los mexicanos tengamos un sistema de justicia adecuado muchas gracias a todos ustedes por su tiempo aplausos aplausos